Para el que no me conoce, a mi claro que me va bien Todas las cosas que pichaba las tengo de pecho tirando el dien Todo el que no me conoce tarde o temprano me va a conocer Siempre les dije que un día iba a hacer lo que ustedes no se atreven a hacer No me pregunten quién yo soy, solo pregunten pa' dónde voy Y no hay nadie donde yo estoy, llego mañana si no llego hoy Le caigo mañana si no llego, me cuelo en la fila y la fama y me pego Yo sé que es difícil de hacer, pero me llevo el MVP cada vez que entro al juego Yo no cambio mi forma de ser, solo cambié mi manera de ver Le aposté todo a la music, todo a la musa y ya no tengo na' que perder La vida te cambia pa' bien, tienes cambios pa' haciéndome Todas las botellas de black y también, las que pichaba me tiran también Después se muerden cuando me ven, si no estaba no le llegue Estamos en despegue, ya no te me pegue Tenemos el bota en el muelle y nadie va a pararnos cuando lo navegue No me pregunten quién yo soy, solo pregunten pa' dónde voy Y no hay nadie donde yo estoy, llego mañana si no llego hoy Para el que no me conoce, a mí claro que me va bien Todas las putas que pichaba las tengo de pecho tirando al dien Todo el que no me conoce, tarde o temprano me va a conocer Siempre les dije que un día iba a hacer lo que ustedes no se atreven a hacer Un cambio de planes, hizo que eso me diera y logró que la gente me aclame Yo nunca pensé ser artista, me pongo a escribir y los points le parecen refranes Panas con rifles alemanes, que juegan la vida con tal de que gane Me siguen imanes, cuando me peguen no llames, que todos los haters se vuelven mis fans Hipocresía, todo crecía, nadie le creyó el que decía Que cuando me llegara el día, lo iba a votar como el año que viene a García Tengo mi voz esparcía, la compia arisca como títeres con policía La tercera es la vencía, pero con esta la saco del parque Macías No me pregunten quién yo soy, solo pregunten pa' dónde voy Y no hay nadie donde yo estoy Llego mañana si no llego hoy Para el que no me conoce, a mí claro que me va bien Todas las putas que pichaba las tengo de pecho tirando al dien Todo el que no me conoce, tarde o temprano me va a conocer Siempre les dije que un día iba a hacer lo que ustedes no se atreven a hacer Dímelo yo en Hollywood, Pichiboy, Cash, dímelo Nandito, JDL, Chris Wander, Hall of Fame Studio Yo siempre ando con Custom